Hoy voy a jugar con los personajes más fuertes de todo Squad Buster Y es que nuestro amigo Dani, nuestro amigo Dani, creador favorito Ha hecho una tier list explicando por qué estos son los mejores personajes de todo Squad Buster Tenemos un problema de tier ese, no tengo a ninguno, excepto a la reina arquera Empezamos con topos invasores ¿Invasores? Madre mía, a veces se me olvidan de andar por eso desde Andaluz Vale, un primo, está bien, está bien, es un tier A Un tier A, madre mía, yo aquí mirando los personajes top tier 100% Vale, vamos a coger la bombita, vamos a lanzar esto, vamos a lanzar esto por aquí Vamos a coger todo el oro y vamos a por el siguiente que tenemos por aquí ¿Qué tenemos? Otro primo, a Bea, no la podemos seleccionar porque sabéis que está prohibidísimo Vale, Shelly es tier A también, se confía, se confían las palabras de nuestro maravilloso señor Dani Uy, 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 se vienen los problemas Vamos a cazar a este señor topuelo que nos va a permitir no abrir un cofre Vale, ¿qué tengo por aquí? ¿Un nanita? No, no me digas, de este tampoco, ni el médico Me cago en 10, bueno, pues cojo al médico porque no tenemos otra cosa Un tier B en nuestro equipo, la verdad estoy llorando ahora mismo Cuidado, vamos a ver la gente por qué es tan agresiva Lo bueno de tener un médico que nos va curando pasivamente es que es un médico que nos cura pasivamente Como veis, Samuel educa y enseña, vale, tenemos mercader o Bea Eh, mercader es un tier B, así que va a salir el mercader Vamos a cazar a estos caballeritos, no, creía que se iba a atrever a enfrentarse a nuestro todo Pero eso, vale, Nita, Nita, eh, Nita, 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 no la veo ¿Dónde está? Vale, Nita es tier B también Eh, de verdad, esto de no tener tiers A es un poco, me ofende un poco No te, no, a ver, a ver, este tío nos está rondando un poquito Le estoy viendo, vale, vale, cuidadito aquí Ha caído en su ulti, esquivamos Nos ha quitado al caballero, nos ha quitado al caballero Eso es totalmente cierto Vamos a coger este, reina arquera, nuestro primer tier S Y ahora ahí está el megatoper Podía haberme enfrentado a ese jugador, podía haberme enfrentado a ese jugador Pero, claro, no hubiese sido lo mismo, ¿no? Vamos a enfrentarnos aquí pegando, como estáis viendo el oso, no está para nada bugueadito Voy a esquivar por aquí Parece que el megatopo va a explotar en algún momento Cuidadito, eh, no ha explotado, nos llevamos estas gemitas Y quedamos quinto, pero, pero, pero bueno, al límite Hostia, hemos empatado contra Bisbal Bulería, bule Vale, super mina de gemas Mi objetivo es coger a Max, si me sale O un pollo, que es tier B Vale, ni una cosa ni la otra Barbarito, nada Eh, vale, pues voy a coger a Greg porque es lo que hay Mmm, nos ha salido todo tier B Voy a colocar el cañoncito por aquí Que vaya, que vaya carreleando Me hubiese gustado ir a por los cofres, a por el centro Pero creo que ahora mismo es cero rentable Vamos a coger a Mavis, que Mavis es una tierra ¡Ole, una tierra! ¡Qué maravilloso! Y vamos a coger otro Greg Porque nuestro amigo Bo es tier B Nada, aquí Dani y sus rangos, tío, me cago en 10 De repente estamos jugando al Animal Crossing Y yo no lo sabía Y es lo que hay Bueno, qué bien Otro tipo, voy a coger a Bo Todo tier B, ni un tier A, claro Así, así claro que se pierde Bueno, dejemos eso por ahí Voy a coger el otro Bo Nuestra amiga que va a coger el resto de zanahorias Y nosotros, bueno Alguien ha ido al centro No sé si os habéis fijado Pero voy a soltar el cañón El primero tiene 145 Y nosotros tenemos 11 ¿Qué te parece? ¡Vaya, madre mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Dame! ¡Holy, moly shit! ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Ni un tier A! Eres consciente, persona, que estás viendo el vídeo De que mi foco es coger lo que ha dicho Dani Y mi... ¡Oy, uy, uy, uy! ¡Qué mitas, qué mitas, qué mitas! Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a coger esto Perfecto Se confía Maravilloso Ahí hay un gigantito haciendo sus cosas Bueno, un Dynamite Porque es la única opción que me ha dado Que también estierve Que no se diga que es que estoy yo Bueno, me dan una Mavis Madre mía ¿Habrá cosas para darme? Lo bueno Es que me he metido en un tercer En un segundo puesto Vamos, 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 vamos Vamos a coger unas gemitas sin enfrentarnos Somos pasivos Samuel, ¿por qué no te enfrentas? A ver, llevo Tres Mavis Un Greg ¡Uy! Vamos, 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 vamos Increíble Increíble Juan Vueltas Juan Vueltas, déjame en paz, eh Juan Vueltas Juan Vueltas que la... Juan Vueltas me acaba de cambiar Juan Vueltas me acaba de quitar el tercer puesto Pero oye Seguimos siguiendo No quedamos primero Pero no vamos mal, eh Primero lo primero Abrimos nuestro cofre especial Súper grande 11 Dynamite Hola, Shelly Así me gusta, ¿ves? No es tan difícil Tenemos un primo Un primo que es tier A Esta partida Deberíamos tenerla bien encaminadita ¡Ostras! Eh... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eh... Tenemos lo mismo, eh Tenemos lo mismo Ni de Flyer Mayer No sé quién gana No sé quién gana Yo diría que nosotros tenemos un pelincito de ventaja Un pelincito Pero eso Un pelincito es un pelincito Te vayas a creer ¡Ay! Nos acaba de quitar la ventaja Nos acaba de quitar la ventaja Nos acaba de quitar la ventaja Pues que te den por saco Me voy corriendo Vale, va a venir a por nosotros No lo sabe Me sale una gallina dragón Me sale un primo evolucionado Samuel, qué tramposo He cogido un tierra No me fijas a tocar las narices ¿Qué? He sobrevivido Claramente por el poder de la llave Dame el poder de guión Una Shelly Y ahora me voy tranquilito Aquí está Mavis Aquí está Mavis Que me da una tierra Fue el equipo tierra Fue el equipo tierra Cuidadito Que se viene a enfrentar a nosotros Este señor Se viene a enfrentar a nosotros Se viene Se viene a enfrentar a nosotros No sabe quiénes somos Claro Claro Ha visto ahí Ha visto tres personajes Y ha dicho Puedo con él Y yo te digo ¡Oh! Brujita Brujita que es una tierra ¡Ay! Qué bien Un ejército de zanahorias Ahí Mavis Tú con tranquilidad Queda un minuto y medio Pero tranquilita No pasa nada Ahí sigue todo lo tuyo Eso es Y ahora dame Un porro Eso es Maravilloso Ya Bien Mavis Perfecto Vamos a movernos ya Hacia la zona central E intentar ¡Oh my god! Lo que me acabo de encontrar aquí ¡Oh! Qué bonito Qué bonito Cuando te lo pasas bien Bien Una brujita Madre mía Pero será esto El todopoderoso karma Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Amigo mío Claro Claro Nos han matado al medic Que eso me pone muy triste Pero nos dan una brujita Evolucionadita Cuidado con la trampa Esta A ver si me dieran Una reina arquera Tier S Manda La Tier S Manda Cuidado por aquí Cuidado por allá Pablo Pablo Pelín Pablo Pulón Han muerto Yo no entiendo Qué está pasando Pero Pablo Pelín Ha caído ¿Vale? Entonces vamos terceros Pero Pero complicado Vamos a destruir a estos Por si las moscas Porque nos pueden dar Algunas gemitas Que marquen La diferencia Voy a coger una bruja Que estiera Nos enfrentamos a estos ¡Hostia! Gemas Gemas Segundo puesto Segundo puesto Pero no sé Al final Al final La Tier List Va a funcionar Y todo Si sale Un cofre épico Yo me voy No hemos perdido Ninguna partida No entiendo nada Bueno Un común grande Que está Está bien Está bien Una Selly Las dos que hemos salido Con Tier S Ha ido bastante bien ¡Uh! Vale Tenemos el primo Tenemos a Colt Las dos son unidades Muy interesantes Vamos a utilizar a Colt Para Pues para pasarlo muy bien Vamos Pipipín Pipipín Sé que no llegas Sé que no llegas Adiós Dámelo Bueno Esperaba que me diera La increíble cantidad De más oro Pero Como Bueno Y me da gemas Eso es Dame otro Colt Por ejemplo Me da un primo Unidad tanque Donde las haya Y tenemos otro primo Cuidadito por aquí A ver que tenemos Con este señor ¡Hostia! Vamos, vamos Nos enfrentamos a él Me parece que no Vamos a enfrentarnos A este fantasmita Eso es Sin ningún miedo Ahí está Este sí me ha dado oro Cuidadito aquí Este señor va a venir A por nosotros En breves Lo estoy oliendo Y percibiendo Entonces vamos a coger Nuestra increíble cantidad De unidades Tenemos Pues un primo Es lo que podemos coger De aquí Una gallina dragón Que no nos interesa De aquí Tiene que ser un bo Cuidadito aquí Vamos a destruir Sus unidades Nos enfrentamos Nos enfrentamos En un duelo a muerte Vamos que nos vamos Tenemos un primo Evolucionado Todavía Lo tenemos evolucionado Todavía Vale Él va y viene Él va y viene Pero nuestros fantasmas No se detienen Porque nuestro primo Está muy bien evolucionadito Entonces eso es No entiendo Qué está pasando Pero están cayendo unidades ¿Vale? Nuestro primo Ha hecho algo Este señor Que no para Voy a abrir este cofre Voy a abrir este col Madre mía Puede que estemos Cavándonos Vale Se ha arrepentido Este señor Se ha arrepentido Este señor Sabe Que no debía Enfrentarse a nosotros Y ha decidido Irse Huyendo Cual gacela Nosotros nos hemos quedado Con Bueno Qué bien ¿No? Poquito a poquito Suave Suave ¡Eh! Te he pillado Te he pillado aquí Haciendo la tuya Te he pillado ¿Podemos coger el cofre? No podemos coger el cofre ¿Verdad? Que dejarlo Dejarlo descansar No es una muy buena idea Pero Necesito cosas Necesito Un primo Porque este era Maravilloso Increíble Bueno No me he dado cuenta De que Estamos terminando ya Entonces Cojo esto Abro el cofrecito Y me sale Una reina arquera Perfecto 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 Cuidadito aquí con el Madre Vamos a por ellos ¿Creéis que podemos contra los dos? Yo creo que Nos van a dar bastante por saquito Yo lo pienso Lo creo De momento podemos con ese Cuidadito Cuarto puesto Salta Vamos a por él No tengo miedo Quien teme a la muerte Perfecto Unos segunditos Todavía quedamos En un puesto Bastante inferior Al que querría Vamos con Otra reina arquera Vamos 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 Estamos con 15 ¡Ostras! Vamos 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 Ocurren cosas Aquí ocurren cosas Ocurren cosas Ocurren cosas Vale Quinto puesto Quinto puesto Ataco No ataco Va aquí Dos segundos No sé qué está pasando Pero Guaquí Locura De modos De fantasmas Quedamos en un quinto puesto Pero hay que admitir Que la lista De nuestro amigo Dani ¿Épico? ¿Épico? Bueno Dos brujitas Qué maravillosa es la vida Vale Ahora sí que sí Mis amigos Mis fielas Mis mastodontes Eh ¿Qué tenéis que decir De la lista de Dani? Contadme Porque Eh Funciona bastante Bastante Coherentemente Bien Yo por mi parte Cierro Diciendo Una última cosa Bye bye